Ni disimular Quiero forzar el desencuentro Para librarme en el umbral Que los matices de mi cuerpo Puedan pintar un gran mural Quiero sembrar el desconcierto Hoy amo la velocidad Que el huracán destruya el hueco Y la explosión te haga vibrar No siempre reina la razón Puedo ser el increíble gol Con la camisa perfectamente abotonada Mis ojos no saben ocultar Ni disimular Quiero forzar el desencuentro Para librarme en el umbral Que los matices de mi cuerpo Puedan pintar un gran mural Quiero sembrar el desconcierto Hoy amo la velocidad Que el huracán destruya el hueco Y la explosión te haga vibrar Quiero ser el cierre Que el huracán destruye el hueco Y la explosión te haga vibrar ¡Gracias! ¡Gracias!